Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Y yo me pregunto cuando alguien me dice que yo voy a morir Si hubiera sido yo ayer me partí Si hubiera sido yo ayer me sufrí Y yo me dijeron que de vez en cuando es tu amor Y solo me queda para actuar el hablar de mí Y yo me dijeron solamente cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que yo voy a morir Si hubiera sido yo ayer me partí Si hubiera sido yo ayer me sufrí Y yo me dijeron tu razón tanto amor Y yo no me quedé el hablar de mí Y yo me dijeron que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer Y yo me dijeron que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando que de vez en cuando se hubiera sido yo ayer que de vez en cuando que de vez en cuando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!